Corte informativo Notimex Al encabezar los trabajos de la 41ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la estrategia contra el crimen organizado ha funcionado. Y prueba de ello es que durante su administración han disminuido al menos 20% los delitos dolosos. El grupo yihadista Estado Islámico se atribuyó el atentado perpetrado la víspera contra un mercado navideño en Berlín. El cual causó 12 muertos y 48 heridos, 18 de ellos de gravedad. La Policía Federal confirmó que en su conteo preliminar se tienen registradas 9 personas fallecidas y 70 lesionados por la explosión de esta tarde en el mercado de juegos pirotécnicos San Pablito, en Tultepec, Estado de México. El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que la muerte de su embajador ruso en Turquía, Andrei Genadevich Karlov, es un hecho particularmente doloroso para Rusia. Y reiteró que la mejor respuesta a esta acción es aumentar la guerra contra las organizaciones radicales y no dar ningún respiro a los terroristas. Por primera vez en más de 500 años de historia, los museos vaticanos serán encabezados por una mujer, luego de que el papa Francisco nombró a la italiana Bárbara Jatta como nueva directora de las galerías papales. El legendario rapero Tupac Shakur, la cantante de folk Joan Baez y la banda de Grunge Pearl Jam son tres de los seis actores musicales que fueron aceptados para pertenecer al salón de la fama del rock and roll. El presidente deportivo del Barcelona, Josep María Bartomeu, manifestó su interés de mantener al atacante argentino Lionel Messi y extender su contrato con el club, el cual concluye en 2018. Notimex, comunicación global.